Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9Nart3. Hoy resumiré y analizaré el libro, La solución de los telómeros. Un acercamiento revolucionario para vivir más joven, más sano y más tiempo de Elizabeth Blackburn ofrece un fascinante vistazo al mundo de la biología molecular y cómo ésta se relaciona con nuestra salud y longevidad. Este libro, basado en las investigaciones galardonadas con el premio Nobel que realizó Blackburn junto a sus colegas, Explora el papel crucial de los telómeros, las estructuras en los extremos de nuestros cromosomas que protegen nuestro material genético. A través de una prosa accesible y estimulante, Blackburn y su colega, la psicóloga Elisa Eppel, demuestran cómo el estilo de vida y la percepción mental pueden afectar la longitud de los telómeros y, por ende, nuestra vida y salud en general. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, ¿qué son los telómeros y por qué son importantes? Los telómeros son estructuras compuestas por secuencias repetitivas de ADN situadas en los extremos de los cromosomas. Funcionan como capuchones protectores que evitan el deterioro o la fusión de los cromosomas durante la división celular. Elizabeth Blackburn y su equipo de investigadores descubrieron que la longitud de los telómeros es un indicador crucial de la edad biológica de las células. Una longitud adecuada de telómeros asegura la protección de la información genética durante la replicación celular, influyendo directamente en la salud y la longevidad. A medida que envejecemos o debido a estrés crónico, los telómeros se acortan, lo cual puede conducir a enfermedades relacionadas con la edad y a una reducción en la esperanza de vida. Blackburn sugiere que con cambios en el estilo de vida, es posible mantener o incluso alargar los telómeros, abriendo así la puerta a una vida más larga y saludable. En segundo lugar, impacto del estrés en los telómeros. Uno de los hallazgos más significativos presentados en el libro es la relación entre el estrés y el acortamiento de los telómeros. A través de estudios detallados, Blackburn y Eppel muestran cómo el estrés crónico, ya sea físico, emocional o mental, contribuye considerablemente al acortamiento de estos. Los telómeros reaccionan negativamente frente a las hormonas del estrés, especialmente el cortisol, lo que acelera su desgaste. Este fenómeno no solo aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, sino que también puede acelerar el proceso de envejecimiento. La investigación sugiere que prácticas de reducción de estrés, como la meditación y el yoga, pueden ayudar a desacelerar este proceso, proporcionando una justificación científica para su adopción en la rutina diaria. En tercer lugar, la nutrición y los telómeros. El libro también explora la influencia de la dieta en la salud de los telómeros. Blackburn y Eppel resaltan estudios que sugieren que una dieta rica en antioxidantes, omega-3 y ácidos grasos puede tener un efecto protector sobre los telómeros. Los antioxidantes combaten el daño causado por los radicales libres a las células, incluyendo aquel a los telómeros. Por su parte, los ácidos grasos omega-3 tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a preservar la longitud de los telómeros. Recomiendan una alimentación balanceada, limitando el consumo de azúcares y grasas saturadas, sugiriendo una correlación positiva entre una buena nutrición y una vida más larga y saludable. En cuarto lugar, ejercicio físico y telómeros. Otro aspecto central del libro es el impacto del ejercicio físico en la longitud de los telómeros. Se ha encontrado que el ejercicio regular contribuye a mantener e incluso puede ayudar a alargar los telómeros. La actividad física incrementa la actividad de la telomerasa, una enzima encargada de añadir secuencias de ADN a los telómeros, ayudando así a mantener su longitud y integridad. El ejercicio actúa también como un poderoso antídoto contra el estrés, reduciendo los niveles de cortisol y otros factores de estrés que pueden degradar los telómeros. Este es un llamado a incorporar el ejercicio como un elemento esencial para un envejecimiento saludable. Por último, la relación entre el sueño y los telómeros. El impacto del sueño en los telómeros constituye otro tema crucial tratado por Blackburn y Epel. Explican cómo una falta de sueño adecuado y de calidad puede ser tan perjudicial para los telómeros como el estrés crónico y una mala dieta. Durante el sueño, el cuerpo realiza funciones críticas de reparación celular y recuperación, incluido el mantenimiento de los telómeros. Los individuos que no descansan lo suficiente tienden a mostrar un acortamiento más rápido de los telómeros, lo cual no solo aumenta el riesgo de diversas enfermedades, sino que también puede acelerar el envejecimiento celular. Este hallazgo resalta la importancia de un buen descanso nocturno como parte integral de un estilo de vida que promueve la longevidad y el bienestar. En conclusión, este libro es esencial para cualquier persona interesada en mejorar su calidad de vida y aumentar su longevidad. La solución de los telómeros no solo es un testimonio de los avances en genética y biomedicina, sino que también ofrece herramientas prácticas que pueden ser implementadas en la vida diaria para preservar y potenciar nuestra salud. Los consejos sobre cómo reducir el estrés, mejorar la alimentación, incrementar la actividad física y adoptar un sueño saludable son esenciales para cualquiera que busque vivir una vida larga y saludable. Científicos, profesionales de la salud y lectores en general encontrarán en el libro un recurso valioso lleno de información esencial que puede tener un impacto significativo en su bienestar personal y en el de sus familias. Si deseas apoyar a Elizabeth Blackburn, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.